Bueno, seguimos con la segunda parte de la pizca del sabor Gracias a Cubito de Pollo Magui Porque tú y Magui cocina la felicidad Estamos preparando un arroz con mariscos Ya tenemos nuestra sartén precaliente Y vamos a hacer Vamos a incorporar nuestro ajo, nuestra cebolla y nuestro perejil A que se cocinen ya que esta va a ser como la base del sabor Pero gracias al Cubito de Pollo también Que nos va a aportar ese color y ese saborcito Que solo él nos puede aportar Bueno y mientras tanto se cocina aquí Déjenme contarles de Garnis Escuela Internacional Donde usted puede aprender diversos platillos Con nuestro diplomado de Chef Internacional Y nuestro diplomado de Chocolatero y Pastelero También están nuestros cursos cortos Donde usted puede venir a aprender los días viernes y días sábados En los horarios de tarde y de mañana Recuerde Garnis Escuela Internacional Ya tenemos aquí cocinado nuestra base Vea que fácil, vea que sencillo Lo que vamos a hacer es poner nuestro mix de mariscos Vamos a cocinar Vamos a poner también nuestro pescado Y vamos a poner nuestros camarones jumbo Vamos a cocinar todo eso Hasta que suelte todo ese sabor Y vamos a aplicarle ese toque Recuerde, con el abre fácil nuestros platillos van a ser más sencillos Y no va a ser nada difícil Pruébelo Le va a ser mucho más fácil Y pues nuestros hijos van a estar contentos Nuestra familia, nuestros seres queridos Vea que fácil, lo apliqué Y ahí está Cuando usted va a preparar un arroz Recuerde, una parte de arroz Y dos partes de agua Para hacer un arroz Pues perfecto Ahora aquí en China En cualquier otro lugar Van a ser igual Las cantidades Bueno, ya tenemos acá Vea que fácil Vea que rico está Ese olor que A todos nos gusta Verdad que solo el cubito de pollo magui Nos puede aportar Bueno, ya están Cocinándose nuestros camarones Una vez que hayan soltado Todos nuestros jugos Todos nuestros sabores Los mariscos Y se hayan incorporado Nuestro cubito de pollo magui En nuestra mezcla Vamos a hacer Vamos a poner el arroz Y vamos a mover Para cocinarlo Vamos a mover Vamos a mover Para que no se nos vaya a pegar el arroz Bueno, ya está aquí Salteado Ahora lo que vamos a hacer Algo muy sencillo Con bastante cuidado Vamos a poner el agua Porque va a ser Bastante caliente Entonces Lo que vamos a hacer Es vamos a Moverlo Recuerde que Ya le pusimos Un cubito de pollo Pero hoy vamos a poner otro Para que el agua Pues también Aporte otro sabor Junto con el cubito Vamos a ponerle Otro cubito No está de más Y si le vamos a poner Otro Vea que fácil Y vamos a Mover Vamos a esperar Hasta que se cocine Por unos 15 a 10 minutos Nuestro arroz Hasta que se impede Todos esos sabores Y si a ustedes se les olvide De notar algún ingrediente En la primera receta Pues aquí está la receta En pantalla Ingredientes para esta Deliciosa receta Vamos a necesitar Una taza de arroz Dos tazas de agua Vamos a necesitar Tres cabrones Jumbo Vamos a necesitar Un mix De mariscos También vamos a necesitar Perejil Ajo Cebolla Y nuestro ingrediente estrella Que es el cubito De pollo Porque tu y mai Cocinan La felicidad Amigos Nuestro platillo Está concluido Está finalizado Ven a casa Se ve delicioso Gracias a que Al cubito De pollo y mai Porque tu y mai Cocinan La felicidad Soy el chef Benjamín Hernández Instructor de GANIS Escuela Internacional Esto es todo amigos Nos vemos Hasta la próxima Subtitulado